Cumbia, cumbia, cumbia Ese amor es de una noche y no importa nada Ese amor es así, juego de miradas Porque este amor es como una tulla fugaz Que te besa, te promete y se va Porque este amor es como una tulla fugaz Que te besa, te promete y se va Baila, baila, baila Con Carlos Ollarzún Ella era esa que bailaba en el medio de la noche sola Era un cazador que adoraba la pantalla de su celular Pero se encontraron justamente en el medio de las sombras Hubo onda y algo más Ella que brillaba con su pelo, con su cara, con su iPhone nuevo Tenía claro que acercarse era jugarse solo un poco más Pero se encontraron justamente en el medio de las sombras Hubo onda y algo más Ese amor es de una noche y no importa nada Ese amor es así, juego de miradas Porque este amor es como una tulla fugaz Que te besa, te promete y se va Ella que brillaba con su pelo, con su cara, con su iPhone nuevo Tenía claro que no se ha ido Tenía claro que acercarse era jugarse solo un poco más Pero se encontraron justamente en el medio de las sombras Hubo onda y algo más Ese amor es de una noche y no importa nada Ese amor es así, juego de miradas Porque este amor es como una tulla fugaz Que te besa, te promete y se va Porque este amor es como una tulla fugaz Que te besa, te promete y se va Este amor es de una noche y no importa nada Ese amor es así, juego de miradas Porque este amor es como una tulla fugaz Que te besa, te promete y se va Porque este amor es como una tulla fugaz Que te besa, te promete y se va Este amor es de una noche y no importa nada Este amor es así, juego de mirada Es amor, es amor y no importa nada Es amor, es allí, juego de mirada Es amor